Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, hace poco Google desarrolló su evento en donde presentó nuevos dispositivos, nuevos productos y allí pudimos ver ya por fin el lanzamiento de los Google Pixel 4 y 4XL, prácticamente los dispositivos o smartphones que más se han filtrado durante todo este tiempo. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre este evento de Google. Bueno gente, entre los productos que pudimos ver en este evento de Google, es la presentación de la segunda generación de los auriculares de la compañía, que vienen bajo el nombre de Pixel Buds. Estos vienen más bien parecidos a los AirPods de Apple, ya que cuentan con un estuche en donde podemos colocarlos para que carguen. También cuentan con un diseño mucho más práctico y fácil de poder utilizar. Cuentan con mejoras en cuanto al sonido y estos van a venir en la primavera del 2020 a un precio de $179 dólares. Otro lanzamiento que pudimos ver es la presentación de la Pixel Buds Go, una versión prácticamente recortada en cuanto a características internas. Esta cuenta con un diseño completamente renovado y podemos encontrar entre sus características una pantalla de 13,3 pulgadas Full HD 4K y entre las versiones de procesador podemos encontrar un Intel M3, i5 o i7 y versiones de memoria RAM de 8 o 16. En cuanto al precio, a esta la vamos a poder encontrar en $599 dólares y también cabe resaltar que no cuenta con Windows, sino con Chrome OS. En este evento también pudimos ver el lanzamiento de la versión mejorada de Google Home Mini, ya que estos productos vienen bajo el nombre de Nest. Y en esta ocasión esta nueva versión se llama Nest Mini, viene con una bocina más grande y micrófonos mejorados. Y si nos fijamos y comparamos el tamaño de estos dos, nos vamos a dar cuenta de que este Nest Mini es un poquito más alto y va a venir al mismo precio del lanzamiento del Google Home Mini, que son $50 dólares. Otra característica bastante interesante de esta nueva bocina inteligente es que va a contar con un orificio con el cual vamos a poder colocar a este dispositivo en la pared. Esto sí que me gustó bastante. Y otro anuncio que me gustó muchísimo es que ya tiene fecha de lanzamiento Google Stereo. Este servicio en donde vamos a poder jugar videojuegos en la nube va a ser lanzado de manera oficial este 19 de noviembre en 14 distintos países. Y lamentablemente aquí en esta lista no se encuentra ningún país de Latinoamérica. En cuanto al tema del precio, ya la versión Pro va a contar, como les dije en Instagram, con un precio de $9.99 dólares mensuales y ya la versión normal va a tener algunas limitaciones, pero todos esos detalles lo van a poder encontrar en la página web oficial de Google Stereo. Bueno gente, ahora sí vamos a entrar en materia en cuanto a los smartphones que presentaron en este evento de Google, que son los Pixel 4 y 4XL. Prácticamente se filtraron todas las características oficiales de estos teléfonos, pero vamos a detallarlas. En cuanto al tema del diseño, estos teléfonos han sido una completa decepción. Muchas personas dicen que son una copia directa del Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro o también del iPhone 11. Estos teléfonos están construidos de cristal, tanto en la parte trasera como en la parte frontal y también cuentan con bordes de aluminio. En cuanto al tema de la pantalla, en el caso de la versión más básica, que es el Google Pixel 4, vamos a poder encontrar una de 5,7 pulgadas, Full HD Plus y también va a contar con tecnología OLED. Y algo que me gustó muchísimo es que en esta ocasión encontramos una tasa de refresco en las pantallas de esos teléfonos de 90 Hz. Y en el caso del Pixel 4 XL, encontramos una pantalla de 6,3 pulgadas Quad HD y también cuenta con tecnología OLED. En cuanto al tema de la batería, el Pixel 4 cuenta con una de 2,800 mAh y el 4 XL cuenta con una de 3,700 mAh y ambos dispositivos cuentan con el último chip, por así decirlo, que es el Snapdragon 855. Ambos teléfonos cuentan con una única versión de memoria RAM que es de 6 y en cuanto a la memoria interna, que es un punto que me decepcionó bastante, solamente encontramos dos, la más básica de 64 y la otra de 128. O sea, 64 GB en 2019. O sea, es algo muy pero muy decepcionante. En cuanto al tema de las cámaras, ya Google por fin opta por la doble cámara en sus dispositivos y en ambos teléfonos vamos a poder encontrar un sensor principal de 12 megapíxeles y un secundario que es un telefoto de 16 megapíxeles. En estos teléfonos vamos a poder encontrar la función que ellos llaman Super Res Zoom, en donde vamos a poder hacer mucho zoom con el lente telefoto y no vamos a perder calidad. O sea, que vamos a tomar fotografías con muy buena resolución. También otra novedad es que vamos a poder encontrar el modo de astrografía, en donde vamos a poder tomar fotografías a las estrellas en una noche, pero aquí vamos a tener que utilizar un trípode, ya que para tomar esta fotografía debemos de estar bien estables. En cuanto a la cámara frontal de estos teléfonos vamos a poder encontrar en ambos un sensor de 8 megapíxeles wide. Entre otras características extras que vamos a poder encontrar en estos teléfonos es que cuentan con desbloqueo facial, también vamos a poder encontrar altavoces estéreo, puerto USB tipo C y Motion Sense. Que esto más bien viene siendo como un radar muy semejante a lo que utilizan los aviones, con el cual vamos a poder controlar la interfaz del dispositivo y también vamos a encontrar muchas funcionalidades interesantes, como por ejemplo, encontramos un wallpaper de Pokémon y si saludamos a la pantalla, automáticamente estos nos van a saludar a nosotros. Es algo bastante interesante. En cuanto al tema del sistema operativo, obviamente Google siempre está bien adelantado y en estos teléfonos vamos a poder encontrar la última versión que es Android 10 con una garantía de 3 años de actualizaciones. O sea, esto es algo bastante positivo y es una de las principales características más llamativas de estos teléfonos. Ahora bien, en cuanto al tema que a todos nos interesa, que es el precio de estos dispositivos, en el caso del Google Pixel 4 vamos a poder encontrar un precio de partida para su versión más básica de $799 dólares. Y ya para la versión 4XL, que es la versión más alta en características, vamos a poder encontrar un precio de partida de $899 dólares. A estos los vamos a poder encontrar disponibles en colores Just Black, que es la versión negra. También el Clearly White, que como lo dice su nombre, es la versión blanca. Y la Limited Edition, que es la versión en naranja. Que a muchas personas sí que les ha desgustado. Ya estos dispositivos desde el día del evento están disponibles a la preventa y ya el 24 de este mes de octubre van a ser entregados y todo eso. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Me gustaría que dejaras aquí debajo qué opinas tú sobre estos lanzamientos que ha hecho Google y también si te comprarías sí o no este Google Pixel 4. Así que nos vemos en una próxima.